el buen resultado y lo han conseguido en la cancha del estadio Cementos Progreso. Vamos directamente al resumen de lo que ha pasado. Primer tiempo interesante la propuesta tanto de comunicaciones en los primeros minutos y luego el equipo de Aurora quitándose la marca. Ya lo mencionábamos también en un instante del encuentro lo que pasaba. El equipo de comunicaciones tuvo muy buena marcación al momento de buscar la portería de Rodrigo Pombo. La verdad que hicieron llegadas y jugadas que valían la pena, pero en un momento que se desconcentró pues la saga del equipo de comunicaciones llegaría Leandro Gastón Rodríguez para anotar el primer tanto a los veinte minutos del primer tiempo y con eso dejar arriba el marcador a la gente de Aurora con este zurdazo que logra colocar no es potente pero sí colocado es que logra ubicar bien al portero y de verdad con esa colocación muy sutil él logra dominar el balón y poder anidarlo así que ahí estaba entonces el primer gol del encuentro el uno por cero después las llegadas de la gente de comunicaciones que se sacudió la presión empezó a tratar de buscar más el resultado del partido algunos destellos futbolísticos de la gente de Aurora y después de este cabezazo que termina en la portería de Rodrigo Pombo y que pues con complicidad del defensa se termina anidando muy bien y empataban las acciones al minuto cuarenta y tres del primer tiempo por medio de Jonathan Mosquera quien era el hombre que definía de tal manera para colocar el gol del empate últimos intentos en los primeros cuarenta y cinco minutos concluía así el encuentro entonces con las llegadas tanto del equipo de Aurora tanto el equipo de comunicaciones únicamente para dejar claro que los dos equipos estaban en busca del resultado que les diera entonces la victoria pero que el primer tiempo dejaría el uno por uno después en el segundo tiempo ya las cosas cambiarían ¿Por qué? Porque el equipo de comunicaciones salió y jugó muy bien en los primeros quince minutos pero después Aurora se sacudió la presión y cuando empezó a marcar empezaba a tener este tipo de jugada sobre la portería de Javier Colli que fue uno de los grandes protagonistas al quitar muy buenas pelotas. Acá está de los que acababan de ingresar un juvenil que tuvo muy buena oportunidad y después el cabezazo del número nueve Jorge Mario Ortiz para definir y ahí entonces colocaba el segundo tanto para la gente de Aurora que le iba a dar la victoria muy bien el jugador número diecisiete hace una tremenda lectura en cuestión del juego Daniel Baján Morales que es el jugador que logra servir y aprovecha el espacio que su compañero tenía y puede poder anotar el segundo tanto dos a uno el marcador en ese instante otra tajada más del guardameta Pongo de la gente de Aurora que estaba concentrado y muy bien ubicado con eso dejaba claro prácticamente que el partido estuvo reñido con grandes atacadas y grandes jugadas el señor Edras Cardoza decía que se concluye el partido así dos por uno el equipo de Aurora le ganó el solicito al estadio Cementos Progreso al equipo de comunicaciones Teleón se presentó desde el estadio Cementos Progreso el Encuentro entre Comunicaciones B y Aurora Cementos Progreso el